Tengo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Una foto gris y un triste sentimiento Lo que más lastima es tanta confusión Cada resquizo de mi corazón Como hacerte al lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté en la vida y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí tus recuerdos Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tus recuerdos Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo He perdido todo hasta la identidad Y si lo pidieras más podría dar Y es que ya no me enseñar Y es que cuando se ama nada es demasiado Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti A cada minuto lo intento Y es que ya no me enseñar Y es que ya no me enseñar Y es que ya no me enseñar Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tus recuerdos Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Y es que ya no me enseñar Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo Te extraño Solo me queda una foto gris Y un tonto sentimiento Te amo Te extraño, te olvido Te amo, te amo de nuevo Te extraño Te extraño Traigo en los bolsillos tanta soledad Por ti, por ti Te amo He dejado todo atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño, te olvido y te amo Como hacerte un lado de mis pensamientos Te extraño, te olvido y te amo Lo que más lastima es tanta confusión Te extraño, te olvido y te amo Porque vive en mí tus recuerdos Te extraño, te olvido y te amo Te extraño, te olvido y te amo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.